San Francisco La Unión te invita a su gran foile social. Hasta 4 de octubre, a las 8 de la noche, en el saludo nacional de San Francisco La Unión. Ven y disfruta del mejor show de Columbia Station. Con la vía de las clases en vivo, el mejor show de iluminación y la pista más grande con iluminación LED. Alternando con la banda del compagacito. Precios, populares, te invitan grupos. 1718 de Cuervo, te esperamos.